Hola chicos, ¿qué tal? Soy Rita Regozo, me encuentro con el Capo, el que hizo maravillas en mi rostro, hace que una semana más o menos que estaba con una cara súper desencajada, de hecho no tenía luz, ustedes saben que con nosotros como artistas tenemos que curamos mucho la piel y lamentablemente no tenemos el tiempo porque siempre estamos grabando, siempre estamos maquillándonos, entonces yo quería probar con un tratamiento que no me demore y que no sea tan invasivo y que no tenga que estar descansando ni en mi cama, así que me hizo el tratamiento láser fotona, ¿verdad? Sí, el láser fotona, es un láser muy interesante, nos ha gustado casi un día a dos, ahorita tiene la piel muy bonita, está tensadita la piel y ahora vamos a hacer con el mismo fotona pero en otra sola. Bueno, él es el Dr. Félix, está churrísimo, espectacular, la piel que tiene, se cuida muchísimo, no solamente las mujeres sino también los hombres nos podemos cuidar, así que ahora voy a probar este tratamiento que me lo hice hace unos 5 días, más o menos en una semana en el rostro, ahora lo vamos a probar en glúteos, también lo puedes utilizar como tensado para el glúteo, así que no solamente nos cuidamos el rostro, sino también nos cuidamos el corpito de aquí en la clínica, más que es la piel, tenemos los tratamientos para todo tipo de piel y sobre todo para todas las áreas o todas las zonas que uno quiere cuidar, así que ahora lo vamos a probar en el glúteo, a ver cómo te va. ¿Qué tal? Vamos a usar el láser fotona, el fotona es un láser de nodino ya que va a emitir una luz, va a calentar la parte hidratada y va a usar el colágeno y otras proteínas que van a rejuvenecer y pensar las zonas. Es muy rápido, no duele, dura 10 minutos y ya pues vamos a verlo. ¿Qué avisas? ¿Ya? Ya. ¿No se ve lo que avisa? Doctor, ¿y cuánto tiempo se tienen que hacer las personas con el glúteo? Cada tres meses, las meses, las meses. O sea, ¿se va regenerando al toque o con el tiempo se va regenerando y por eso cada tres meses se va a comentar? ¿Qué estás en el glúteo? ¿Qué estás en el glúteo? Pero la gente que nos está viendo, me gustaría que les explique, ¿eso es tensar, levantamiento, mejorar la piel? ¿Qué es lo que yo decido? ¿O necesitar, necesitar la piel? ¿Tens? 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 Claro, que si uno entrena también ayudaría muchísimo. Sí, en referencia de la mano es muchísimo. Pero es como una opción para algunas personas porque no tienen mucho tiempo de ir entrenando. Ya, pero es como una semana que quiero entrenamiento más que solo, porque todo lo que está obvio. Claro. Ahora, no tenemos que ser un entrenamiento tan, tan duroso, ¿no? Pero siempre, ¿cómo es serio? Cada tres meses. ¿Tienes meses, yo? Bien. Hay que explicarles de qué estamos con los clientes porque como hay láser, hay que cuidar también el rostro. Y con una persona que sea, pues, la indicada. Así que, chicos, no se dejen engañar. A veces uno ve en internet, les ofrecen el precio que está mucho más barato, les dicen que les van a hacer el tratamiento y no es lo que uno desea. Así que, infórmense bien. Tienen que ser de las manos de un oficialista como es el Dr. Pellis. Que, como ustedes pueden ver en las redes sociales, es más, yo me deje por las redes sociales de la clínica. Porque vienen muchos artistas acá. Esa es una casanera. Una de las imágenes es Cachaza, que es Calor Real. Así que, tienen que venir o tienen que asistir a un lugar que tiene la garantía y la confianza necesaria para poder cuidar, no solamente el rostro, sino también el cuerpo. Tantas personas que te ganan, que te estafan, que a la final te queda, pues, alguna lesión en el cuerpo, alguna lesión en el rostro. Hasta para hacerte una limpieza, hay que tener cuidado. Les recomendamos la clínica básica también. Esa es espectacular. Les recomendamos la clínica básica.